La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ahí escuchábamos a la jueza 30 de Control de Garantías, Clara Jimena Salcedo, quien le otorgó la libertad al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en una diligencia que se desarrolló en los juzgados de palo quemado de manera virtual y esta determinación le habría traído consigo una serie de amenazas, también de insultos y todo se ha canalizado a través de las redes sociales. Conocíamos que la Unidad Nacional de Protecciones le dio precisamente un esquema de seguridad especial por estas amenazas que ha recibido en compañía con un apoyo especial también de la Policía Nacional, rodeando la integridad y la seguridad de esta jueza 30 de Control de Garantías. Pero ahora lo que se conoce es que la Fiscalía General de la Nación la contactó, le dijo señora jueza, usted está recibiendo amenazas, quiere, desea instaurar las diferentes denuncias ante la Fiscalía, ante la autoridad pertinente, pero la funcionaria pública, la jueza, dijo que no, que por ahora no, que no se reunirán todavía los requisitos, pero que más adelante podría inclusive pensar en esa posibilidad de elevar una denuncia por amenazas, por esas intimidaciones, mensajes muy agresivos que ha recibido en los últimos días una vez que tomó esa determinación de otorgar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues esa decisión la adoptó luego de escuchar a diferentes partes en la audiencia, a la Fiscalía que pidió la libertad, en compañía también de la Procuraduría, la defensa del expresidente Uribe y también las víctimas, los abogados de las víctimas y luego de todo eso pues decidió tomar esa determinación en derecho, según ella, de otorgar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Claramente nosotros estaremos muy pendientes, muy atentos de la seguridad y el desarrollo de esta noticia de la jueza 30 de control de garantías que ha recibido amenazas en los últimos días, pero que ya hay una respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección del Gobierno y también de las autoridades pertinentes como la policía, brindándole un esquema especial de seguridad porque se reunieron y evaluaron y efectivamente hay un riesgo, por lo menos se están conociendo de esos mensajes intimidatorios y también de amenaza en contra suya a través de las redes sociales. Y lo que se conoce es que no va a erradicar por ahora una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General de la Nación, circunstancia que podría cambiar una vez que pasen los días y que se incrementen esas amenazas en su contra. Usted que está viendo este video puede publicar todos sus comentarios a través de las redes sociales de Semana Noticias y no olvide compartir este video.